La vida es un niño naciendo en la tierra, en la cual los pétalos caen Mientras otro avión aterriza, entre personas a punto de partir Y ver como lo hace un familiar te parte, pero es lo que implica nacer, crecer y vivir Nada permanece, pero yo si tengo ganas de seguir, creando emociones con alguien afín Aun sabiendo que hasta la guitarra más valiosa se desafina, o que hasta mi novela favorita tiene fin Por eso dicen que gana quien no se acostumbra y de nada depende Y a la vez se funde con ese fruto sagrado que muerde, sin esperar nada porque nada deja de cambiar El agua que te da la vida también fue tormenta, puede quebrarte como un glaciar Sentir el alma es lo único que me llevo, junto a los lazos de sangre, de amistad y de fuego El aire mueve la arena y borra mis pisadas y el olvido a nadie perdona Por eso antes de marchar, prefiero dejar mi huella en las personas Entrando en tu hábitat, te quiero habitar, tu cuerpo mi hábitat Enséñame el infinito y báilame hasta el final Qué bonitos que se ven los cielos a través de tu cristal Pero si se rompe te atraviesa la vida de dulce y de sal Es abrirse a lo que te pueda pasar, aunque te pueda abrazar Abrazar el dolor de una herida, porque indica que empieza a sanar Es vida cada golpe que te das y la importancia que le quitas Una cicatriz que según vas viviendo vas viendo bonita Perdón por las veces que duelo, es que llevo por dentro este duelo Gracias por darme consuelo y ponerme los pies en el suelo Mi madre me cuida en el cielo, ojalá estés feliz con mi abuelo Si recuerdo las veces que le hice llorar, te juro que siento que muero En la vida tú tienes final, no hay vida sin muerte, ni bien si no hay mal Ni suerte sin ruina, fracaso sin cima, ni guerra sin paz Por eso solo siento pena cuando tú te vas Por eso si ahora voy detrás, me voy a poner por delante, me siento capaz Si caigo es para levantar, si caigo es para dar que hablar Si todo está oscuro me pongo a brillar, pero si te marchas no esperes que vaya a esperar Aunque tú estás en mi cuerda y yo lo puedo atar, lo dejo caer y no te digo más Besando tu piel encontré mi lugar, ojalá que la vida nos deje volar Juntos, hasta que ya no nos queden segundos Te juro que estando en tus brazos encontré el sitio más bonito del mundo Eres la musa que inspira a los temas con los cuales tengo a todos dando tumbos La aguja que cose mis puntos, el mapa que marca mi rumbo